Tras la aprehensión de un presunto líder criminal por militares en el municipio de Altar en Caborca, sicarios mantienen enfrentamientos con elementos de seguridad en un intento por rescatarlo. Tomaron los accesos a tres municipios del desierto de Sonora. Los accesos a los municipios de Altar, Caborca y Pitiquito fueron tomados por los hombres armados quienes atravesaron vehículos y tráileres, además arrojaron pincha llantas. Se trata de la carretera interestatal que conduce de Santa Ana a Sonohita, frontera con Loopville, Arizona, corredor de trasiego de drogas y de personas hacia Estados Unidos y de armas de la Unión Americana hacia México. Extraoficialmente se dice que son varias personas detenidas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en este momento el ejército mexicano lleva a cabo un operativo en la zona de Altar, con apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Solicitamos a la ciudadanía tomar precauciones al circular por el sector, recomendaron las autoridades.